Como municipio venimos realizando la campaña de renovación del carnet de discapacidad. Para esto tenemos a partir del 4 de abril hasta el 12 el armado de las carpetas con todos los requisitos que las personas necesitan para poder renovar su carnet de discapacidad. Uno de los requisitos es traer la fotocopia de carnet de discapacidad, fotocopia de carnet de identidad, también dos fotocopias del padre o de la madre de su carnet de identidad, un croquis de su domicilio y un informe médico. El segundo paso es a partir del 17 al 21 de abril estarán los equipos de valoración en el hospital San Antonio donde también tendremos diferentes especialistas en neurología, fonoaudiología, psiquiatras para que ellos así puedan tener un informe médico y acceder a la valoración para que ellos no puedan quedarse sin renovar su carnet ya que es muy importante para que puedan tener los beneficios. Los requisitos se tienen que presentar a partir del 4 de abril al 12 de abril en un folder amarillo en el mirador de la loma en horarios de oficina.